Hola vigilantes, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo el book haul del mes de mayo. Hoy vení a hablaros de los libros que han ido llegando a mis estanterías durante este mes de mayo, que no han sido muchos, pero estoy muy contenta con ello. Algunos de ellos ni siquiera llegaron a mis estanterías en mayo, pero yo os lo iré contando a medida que avance el vídeo. Vale. Tuve la oportunidad de asistir al evento que organizó la editorial Planeta para la presentación del nuevo libro de Paula Hawkins, la autora de La chica del tren, que presentaba escrito en el agua. Tuve la oportunidad de asistir a Faunia, donde en el estanque de los manatíes nos prepararon un entorno adecuado para empezar esta lectura, que fue además una experiencia muy enriquecedora. Es la primera vez que leo de forma colectiva, todos juntos leyendo el libro por primera vez. Y además, según nos dijo la organizadora del evento, Laura, que es un solete y Laura es un sol, así que un saludo desde aquí. Cito textualmente que éramos los primeros en ver el libro finalizado ya y que no había llegado a ningún sitio y que éramos los primeros en tenerlo. Así que tuve la oportunidad de ser una de las primeras personas en España que leyó escrito en el agua de Paula Hawkins. Fue un inicio de lectura bastante intenso por el entorno, por el momento en el que lo leímos. Y además tuvimos la oportunidad de comentar un poco qué nos iba apareciendo. Se veían citas, escenas, referencias, o sea, hubo un poco de todo. Y además todos fuimos comentando un poco qué nos iba apareciendo a medida que íbamos iniciándonos en la lectura. Así que fue una experiencia muy, muy agradable. Y la verdad es que estaría genial volver a tener alguna experiencia por el estilo, porque el entorno con la novela casaba muy bien, no sé, te metían muy rápidamente en el contexto que plantea la novela. Así que creo que eso ha sido un plus a la hora de empezar a leerlo. Ya os contaré más en el canal, pero que sepáis que tenéis la reseña en el blog sobre esta novela. Me gustó, me gustó bastante la lectura y os hablaré más de él en el rapado. La novela es en tapadura con sobrecubierta y tiene, pues, es negra, la verdad es que no tiene grandes detalles. Pero está bastante conseguida. Tiene 555 páginas y por supuesto os recomiendo que os paséis por la reseña y que si os ha gustado La chica del tren este también os va a gustar. Otra novela que me llegó durante el mes de mayo fue El destino de Cherling de Erika Johansson, la tercera parte de la trilogía de La reina de Cherling. Lo que quiero decir que muy pronto tendremos vídeo reseña de la trilogía, que tengo muchas ganas de hacerla, y me gustaría hacer algo un poco más explícito, con spoiler, en plan debate y tal, para aquellos que hayáis leído toda la trilogía y estéis deseando soltarlo todo. Porque a mí me ha dejado... no digo más. La novela está por Holanda con solapa, extraña, grande y enorme. Tiene 520 páginas y, bueno, ya sabéis cómo son de bonitas estas ediciones y que no tiene nada más especial. El siguiente libro del que voy a hablaros es Replica, de Lauren Oliver. No sé por dónde cogerlo porque es como... La novela publica ediciones ve con sus sellos y límites y tenía bastantes ganas de experimentar esto, y es que es una novela con dos historias. Si la empiezas de este lado, lees la historia de Lida, y si la empiezas de este otro lado, lees la historia de Gemma. Y esto es todo lo que ha llegado a mis estanterías durante el mes de mayo. El día 3 de junio fue el día grande de la feria del libro. Tenía pensado ir, al final no pude asistir ni a la blogger, ni a la feria, ni a ninguna parte. Pero sí que podía y no me lo iba a saltar. Fue la presentación... una especie de presentación misteriosa que organizó la editorial SM para la promoción del libro BIS de David Fernández Cifres y Javier Gómez Soto. La novela nos la dieron al final del encuentro y es una novela muy finita que, si tengo que admitirlo, me medio leí de camino a casa. Tiene 111 páginas. De las pocas ocasiones en las que salgo sin un libro de casa, de vuelta me leí la mitad del libro. Ya os contaré más en una reseña, la reseña correspondiente, y haré vídeo de 6 claves de Si Puedo y nada. Fue una noche muy entretenida, la verdad es que nos organizaron una fiesta en toda regla que va muy en concordancia con la temática y el trasfondo de la novela. Los autores me parecieron dos personas súper majísimas, súper encantadoras y súper graciosas. Pedid la segunda parte de esta novela porque van a pedir a David Bisbal que patrocine la novela y si hay segunda parte, si la gente quiere segunda parte, la van a llamar Val. Unos cachorros. Después de este experimento entre presentación y fiestorro, fue ir a la feria del libro, ya propiamente he dicho, a mironiar, manosear y todo eso. Es más, me traí de una bolsa llena de marca páginas, pero lo voy a hacer como lo del año pasado, que estuve 45 minutos hablando sola y sin dos marca páginas. ¿Por qué nadie me impidió a hacer eso? Absolutamente nadie. Cogí la arena negra de Gemma Bonin, la segunda parte de arena roja. Iba de camino a casa e iba pensando ¿Me las habrán dado confundidas? Porque es que son iguales, exactamente iguales, la edición es escarcada. He detectado algunos detalles como esto y que aunque la portada es distinta, no hay apenas diferencia. Así que aquí lo tenemos. Bueno, la novela estaba hablando a Consolapas, esta es Gemma. Tiene 397 páginas, que a mí me parecen menos que la novela anterior. Y ya sabéis que tiene entre partes, pues, esas ilustraciones, que están muy bien. Estoy deseando terminar con esta biología y decidme abajo en los comentarios si queréis que había reseña de esta segunda parte también. Y os animo a verlo. Cuando cogí este, las chicas de allí me decían ¿Me suenas de algo? Yo tengo que tener una cara tan común que es muy posible. Y me metieron en la bolsita estas guarrerías, que están muy monas. Y este punto de libro. Y este gatito, que también es un Macapá. Y ya no tengo más guarrerías que enseñaros. Bueno, sí, la cantidad de marca páginas extravagantes que me he ido agenteando por el camino. Y esta chapa de la presentación de BIS, que ya está. Eso es todo por el book haul del mes de mayo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a me gusta y no olvidéis suscribiros. Y ya está. Nos vemos en el próximo.